Ya, suélteme en banda con eso, con Johnny, que Dios lo tenga en la gloria, todo bien, no hay problema, pero yo no puedo, yo no puedo amarrarme la vida, ya yo le di el pésame, ya todo bien, ¿qué hago? Me traen con una habitación allí. Y un artista como tú, acaba de sepultar tu propio talento, con esta falta de respeto a nuestro merenguero, arrogante lo que eres, para mí no existe, estás en el infierno, la raza. Fue que perdiste la cabeza, fue que el diablo se te metió, sataná, ¿podrías ser sataná? ¿Qué fue lo que te hiciste? De Don Johnny Ventura, que tú no sabes, lo que ahí fue Don Johnny Ventura, 105 discos. El que te contrate a ti, en estos tiempos, es más rastrero que tú. La discoteca que te lleve a ti a tocar, es más rastrero de lo que tú expresaste, mi hijo. La emisora monumental 100.3 FM en Santiago, del empresario, radiodifusor, Tony Pachare, decidió sacar todos los archivos de audio del artista, a la hasá, tras los disgustos a causa, por comentarios relacionados, a la muerte del legendario merenguero, Johnny Ventura. Por otro lado, en un comunicado de la discoteca Andy Ratch, informa, que queda pospuesta la fiesta de pasadilla familiar, la fiesta denominada Piscina Party, estaba prevista para el domingo 1 de agosto. Las declaraciones del exponente artístico, a la hasá, tras la muerte del merenguero, Johnny Ventura, comenzaron desde el minuto 1 a pasar la factura, con comentarios negativos y cancelaciones de los seguidores. Algunas emisoras comenzaron a sacar su discografía, una discoteca donde tenía una presentación para el próximo domingo, la suspendió. Varios sectores se han molestado con el artista, al considerar poco oportuno a través de sus redes sociales, su expresión sobre Johnny Ventura. Ala hasá difundió un video donde pidió disculpa por cómo se refirió a la muerte, pero esto no ha detenido el rechazo de muchos. Andy, todo el país a nivel internacional llora la partida de Don Johnny, sin embargo, uno del merengue ha cometido un exabrupto. Ala hasá, ¿qué respuesta darán ustedes en su momento? No sé lo que hizo ni sé lo que dijo, lamentablemente me interesa, yo le tengo estima a la hasá, pero cada cabeza es un mundo y la mía no está pensando. Bueno mi gente, y pensar que automáticamente a la hasá pidiera disculpas públicamente, ya la gente le iba a bajar con eso, pero es todo lo contrario. Ya con esta son 5 veces que se ha referido a la hasá al tema y aún así nadie le baja. Miren lo que publicó a la hasá en otro Instagram diciendo, Todo el que me apoya, comparte el video en su Instagram, con solo eso me siento bien. Aquí se siente a la hasá ya arrepentido por el huevo que puso señores. Eso fue lo que publicó en su historia de Instagram, pidiéndole a sus fanáticos de que compartieran el video cuando él está pidiendo disculpas para que llegue más lejos. Aquí otra publicación dice, Cualquiera tiene derecho a equivocarse, por una simple palabra me cae medio mundo encima, pero me pondré y le haré un homenaje a esa leyenda Johnny Ventura. Perdónenme que le demostraré que soy otra persona. Esas son las palabras de a la hasá señores, lamentablemente no ha podido ser perdonado por más disculpas que ha pedido. Ya han hecho 3 videos, 2 publicaciones, arrepentido y aún así tiene una alta tasa de rechazo en estos momentos a la hasá. Que de mi parte yo le bajaría a eso, pero el mundo está en contra de la hasá por aquellas palabras en ese momento. Está fuerte la cosa, por eso yo siempre digo a este, hay que tener cuidado hasta con lo que uno habla señores. Aquí te crucifican por cualquier mínima cosa y más por algo así tan grande. Una leyenda, faltarle básicamente el respeto de esa manera. Está fuerte la cosa, deja aquí tu comentario. Ya estos serían ya los 9 días prácticamente de la carrera de a la hasá. Esperemos que a la hasá se quite un tiempo de las redes sociales y más adelante tal vez ya la gente va olvidando eso y le va bajando a eso. Tal vez así podrá ser aceptado a la hasá. Yo le recomiendo a la hasá que se retire de las redes sociales un tiempo. Descansa de las redes, no ponga más huevo. A ver si ya con el tiempo la gente, los medios que son bien importantes, las emisoras, los fanáticos, le pueden ir bajando con el tiempo. Con el tiempo las heridas se curan a la hasá. Es mi consejo porque no hay forma. El hombre ha pedido disculpas de todas las maneras y es de valde señores. Será hasta la próxima. Vamos allá.